Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el serbatedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé A ver un poquito de música para festejar, chiquito Póngale música a la señora Bueno, no me da ganas de vivir, pero acá estamos, ¿cómo están? Carita chiquita y Daniela, Marcela, Daniela y Valeria ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenides a esta tarde de casi verano ya Son las 16.44, no, las 16.04 en toda la República Argentina Qué lindo es estar acá con ustedes Qué lindo es estar acá con ustedes, la verdad, yo estoy radiante Tuve un... sube baja de emociones, la verdad, realmente Y estoy bien, estoy muy bien Hoy es un día muy bueno, de verdad Ya lo habrán hablado en todos los programas anteriores En Futuroc, así que pueden meterse en la página Sé que estuvo Valeria Salec, de Mamá Cultiva, no sé, estuvo en Segurola ¿Estuvo chiquito? Bueno... ¿Chiquito? No, ¿dónde estuvo? Bueno, cuenten En Ahora dice, bueno, hubo muchas noticias, así que ahí pueden enterarse más Claro que faltan instancias, faltan modificaciones, pero es hermoso Y es la lucha de un montón de personas que se dieron cuenta que lo que les pasaba Le pasaba mucho más y dieron su vida literal y su tiempo para ir acercándonos a derechos Así que es un día espectacular para celebrar Así que yo me fumé el de la mañana con la gente También comí un poco de chocolate Ayer estuve del orto, pero bien, o sea, re loca No me acuerdo nada, qué dije, qué hice Y les quería contar... No, no me acuerdo, pero lo que les cuento es Dado que es este día tan especial Si buscan en mis destacadas Van a encontrar mis recomendados para que ya no pregunten más Y avanzamos, porque si no es como un taller que siempre viene alguien que faltó la clase anterior Siempre desde cero, Virgie Claro, ahí les dejé, porque hay mucha gente haciendo muchas truchadas Y eso va a pasar ahora más con esta reglamentación Gente que va a empezar a decir que tiene aceite, que vende esto, que hace lo otro Bueno, yo les dejé ahí gente confiable y cosas que yo consumo Y aparte está la encuesta que no tiene que ver con el registro en el que hay que meterse y todo eso Si no es una encuesta que está siendo seca, que es una organización independiente No es la CIA, así que eso es otra cosa Pero bueno, todo está ahí, todo muy lindo Y también me llegó una carta del Verás Que le salté alrededor toda la mañana mientras me levantaba a hacer pis Hacía cosas, seguía durmiendo Y la abrí y no era para mí Así que estoy muy contenta Gracias La carta del Verás, ¿no tenés idea de su contenido? Sí, hice el unboxing Como una buena influencer Que hace el unboxing de algo que le mando a una marca De mi carta de Verás Y era para Leo, que le mando un beso Ahora me voy a estar comunicando con él Por un codificador de telecentro Que si no lo das tenés que dar 100 dólares O sea, prefiero darle un dedo a telecentro que 100 dólares Que no tengo Ellos tardan mucho en venir a buscarlo Ellos tardan mucho y uno lo tira porque no se acuerda de qué es Te hace acordar un vínculo pasado Decís, este telecentro huele a Juan Carlos, basta, lo tiro Y después, 100 dólares No, querido, no No, 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 no Así que ahora le voy a hablar, le voy a decir Mirá, tengo un atraso de Tengo un atraso de 100 dólares Leo, es tuyo Estás en el Verás Así que bueno, es un día fuerte para mi buen ex Muy alegre para mí, la verdad Porque despertarse con esa noticia La verdad La tipografía del Verás Ya hace que te tiemblen las piernas Yo tengo problemas con deudas también ¿Qué te está pasando, viejita? La verdad a mí no me cuentes esto porque yo quiero seguir manteniendo la fantasía de que tu nivel de ingresos estás a nivel New York, Calu No quiero escuchar, yo me voy a sacar los auriculares, si querés contale a Daniela Soy muy, problemas muy mundanos del tipo ABL ABL yo no entiendo cuántas veces hay que pagar Bueno, entonces, bimbo, es lo que me pasa No, no tenemos que pagar nosotras, Virginia Eso lo paga la gente dueña No pagues Claro, bimbo, por eso no tenés ese problema vos Yo lo pague toda la vida con una estupidita Che, no, yo lo pagué siempre Entendés, yo pago ABL Yo también lo pagaba Porque los dueños en general son unos forros que se hacen los pelotudos con ese tema Pero no nos corresponde como gente inquilina pagar el ABL Y sepan que no todo Esto es importante Es importantísimo porque a veces es caro el ABL Carísimo No, no, 20 pesos ya, ya nada es 20 pesos No, nada es 20 pesos, nada, nada El otro día bajé al supermercado con 100 pesos Creyendo que compraba unas cosas con eso Y la cajera me miró con cara de, sos pelotuda Unas óperas te compraste, Dani Iba a comprar unas óperas Igual Y dije, bueno, compra una pavada más ¿Qué? Con 100 pesos, no sé Como una especie de revival total Una cosa muy McFly Y bueno, no Y tuve que volver a mi casa No, no pude comprar nada Y el tema de las facturas Ahora me mudé a este lugar Y no llega nada No llegó la luz No llegó el gas Va a llegar todo, Dani Ya va a llegar, Dani Quedate tranquila Que todo va a llegar A mí no me llega la luz Entonces no entiendo Que ya la apagué No, no, todo es un horror Todo un horror El mundo de los adultos es un espanto A esto querían jugar Para esto querían crecer Edificios cuadrados y papeles Que te dan preinfartos Váyanse a cagar el mundo que inventaron Yo no puedo creer los adultos De otras épocas Nuestros antiguos eran unos idiotas La verdad Porque nuestros antiguos Cuando uno habla de nuestros antiguos No habla de los egipcios, chicos Hablamos de Hablamos de tres tanos Hablamos de tres tanos para atrás Que la hicieron mal Entonces déjense de joder Yo no puedo creer A mí no me deja de asombrar Que el mundo es una porquería Y no puedo creer lo que hicieron No me voy a dejar asombrar ¿Cómo te gustaría Que era el tema de pagar? No, me gustaría que las casas Fueran redondas Como en Capadocio Y me gustaría Y que dejemos de jugar Al ¿Cómo se llama? A este que es un señor gordo Con anteojitos A Papá Noel No El más famoso Y el que es divertido El del señor del Monopoly No podemos seguir jugando Al Monopoly Entre nosotros Yo sigo pensando En lo mismo que pensaba Cuando era chica No pude encontrar Una teoría mejor Yo se las voy a contar Como rápidas alcantarillas Yo pensaba El dinero Yo pensaba Primero Para quien se está juntando ¿No? Como Si había que pagar Un fideicomiso Un fi Un fi Un No soy bien Un fideicomiso No Un fideicomiso No Un diezmo Como si para poder Seguir existiendo ¿No? Para que nos den oxígeno Toda la humanidad Tiene que juntar Tanto de esto Y se lo da A otro planeta Que nos tira oxígeno Bueno Eso no existe Estamos entre nosotros Jugando Somos como un borracho Que se acompaña Que te dice ¿Te acompaño yo? No Yo te acompaño Y así Jugando con papelitos Entre nosotros La verdad Cualquiera con dos de frentes No entiende Por qué jugamos Al Monopoly Tan seriamente Entre nosotros Yo creo que cualquier Economista En dos patadas Te dice De que se trata Todo esto Yo tengo unos buenos argumentos Pero a mí me da mucha fiat A mí también Yo lo entiendo Pero mi cara Qué ridículo Qué ridículo Que es Yo tuve economía En la facultad Fue Kicillof Mi profesor Así que sí Bueno No refriegues Esas cosas No refriegues Pero no dan ganas De embarcarse Cuando te pones a civil No dan ganas De embarcarse No es que yo ya sé La respuesta Hay una lógica Pero decís Qué locura Qué gente loca ¿Entendés? Porque para eso Sigamos jugando A las Barbies ¿Cómo te gustaría Que sea? Porque esta es la pregunta Que vos no respondés Porque eso No nada Que todo sea de todos Bueno Hagamos eso Estás Re fumada Te prendiste un porro Hace media hora Hiciste un vivo Hay testigos Y ahora estás diciendo Que todo sea de todos Es una lógica Por lo menos que no haya billetitos Por lo menos que no haya billetitos de mierda Que es una ilusión Que te hace sentir un pelotudo El valor que le das un papelito Para eso Ya casi no hay Todo es mercado pago Vivir también Digamos todo Pero digo que sea como Si hay para todos Que lo distribuyan bien No sé Un decir Che Está saliendo mal Lo volvemos a hacer Dale Bueno Ya fue Si es toda gente jugando Nadie nos ve Si no nos controla Otro planeta Podemos pagar cuando queramos Eso siempre Digo Si nadie nos mira ¿Por qué hacemos lo que No hacemos lo que queremos? Somos como adultos Somos como niños Que no se fueron los padres Dios ha muerto Cuando se firmó El libro de Rosemary Ya está Porque no entiendo No entiendo Nunca voy a dejar sorprenderme Un día voy a vivir en Capadocia Y voy a vivir de mis cultivos Mientras Miri que habla Yo voy acumulando Sí Acumulando comentarios Que quiero hacer Sí Dale Anotalo Porque es imposible Sí los voy anotando El primero es que hay Mucha gente llorando En la aplicación Porque está pagando el ABL Y se acaba de enterar Y se acaba de enterar Y se acaba de enterar Que no Bueno chicos Yo también Se lo acabo de decir A mi propietaria Entre tanta Entre tanto discurso De psicodélico Porque fue psicodélico Bimbo También hay servicio O sea tenés todo Hay gente que ya mismo Está recuperando Su dinero Sus papelitos Que a Vir no le gustan Pero por el momento Hay que usarlos Y la gente que lo está Recuperando Después lo segundo Que tenía para decir Es que Arranqué una Nueva batalla En este edificio Uy no Uy no 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 Uy no Danila Te tuviste que Si te tuviste que El cereal Pon una caña En una maceta Ahora que Danila Qué pesada ¿Qué pasó? Todavía no se desarrolló Primero hay que decir Que nunca vi A ningún vecino Y hace como un mes Que vivo acá Eso es raro Nunca vi a nadie Bueno Bueno Danila Estás buscando problemas ¿Qué más querés Que no ver a nadie? ¿Qué más querés? No pero eso Hablas mucho del edificio En segundo lugar ¿Qué dice del edificio eso? ¿Qué diría? Dice que la gente No quiere usar Los espacios comunes No no quieren Danila Dejá tranquila a la gente No quiere ir al Zoom Le parece una mierda El Zoom a la gente Bueno El punto es que Yo sí quiero usar el Zoom Uy Dios Hay una parrilla Muy buena Al aire libre Full aire libre 100% aire libre Sí Bueno Bueno Por ahora Lo que hice por ahora Mandá fotos Dani A ver si realmente Dan ganas de ir O te estás armando Un quilombo Porque estás aburrida Mandá fotos de la parrilla Y del espacio al aire libre Porque nadie sabía Acá que vos tenías Un espacio al aire libre Sí claro Yo conté que tenía Una piscina Tenía una piscina Ah bueno Piscina Ahí está La piscina Al lado de la parrilla Y hay como un pequeño espacio Ahí donde te sentás a comer Cosas asadas Sí A mí me gustaría usarlo Porque Es al aire libre Y quizás puedo invitar Quizás puedo invitar Por ejemplo A Claudia A Claudia Si hay alguien Que se merece Es invitaciones Claudia Danila Por favor No Pero ni lo dudés ¿Y qué pasó? Bueno Le comentamos La cuenta portero La maneja Mi socio ¿La qué? Perdón ¿La qué? La cuenta portero Nosotros dividimos Y nosotros dividimos Por cuentas La cuenta Compras Comidas De Pablo La cuenta Limpiezas Mía La cuenta Porteros De Pablo Está bien Perfecto Entonces Pablo Le dijo al portero Che Mirá Queremos hacer un asado Y ya hubo unas expresiones faciales Como de Mirá Esto lo tenés que Charlar con el consejo Ahora me entero Que hay un consejo Claro Pero es de propietarios Danila Vos sos una estupidita Que alquila No vas a meterte En el consejo A romper las pelotas Y Bueno Entonces La cuenta de administración Si es mía Entonces le escribí A la administradora Hola ¿Qué tal? Bueno Yo me mudé acá ¿Qué tal? Bueno Nos presentamos Mirá Yo andaba con ganas De hacer un asado Con Claudia De usar la parrilla No le dije con Claudia Porque ella no la conoce No la conoce No le importa Con X Danila Con X Ponele X Bueno Entonces me llaman por teléfono Ya un poco me preocupo Porque cuando la gente llama Es porque no quiere Que quede registrado La conversación Absolutamente Danila En esto tenés razón Vos sabés que sí Y vos sabés que sí Entonces me llama Y me dice ¿Vos cuándo la querías usar? Bueno Quizás este fin de semana El viernes ¿Y serías vos? ¿O querés invitar gente de afuera? Bueno Quizás Quizás mi amiga Y su novio Bueno Mirá Esto lo vamos a tener que charlar Con el consejo Pero tienen que poner Una regla ¡Azuela al bebé de Rosmarie! Consejo Tienen que poner Una regla No para vos Sino para todo el edificio Esto es lo raro O sea No porque me pregunta Primero ¿Vos de qué piso sos? Y yo le digo Del tercero No, no digo Que departamento ¿Por qué no decís De qué departamento? No, porque ya sabe Que si soy de este departamento Soy la estupidita Que alquila No, pero Danila No podés esconder No podés esconder No podés esconder No podés esconder demasiado Tu departamento Yo quiero esconder Mi condición De mierda De inquilina No, pero yo te digo Porque acá hay consejo Danila, tenés una Verbuena de inquilina Que no No, acá hay consejo Acá hay delegados Acá hay presidente Y vicepresidente Danila Donde vivo yo Y la gente inquilina Nada Hay votación No, y la gente inquilina Es como Los propietarios Deciden a ese nivel Bueno, porque vos vivís En un edificio Que es absolutamente peronista Sí, sí Socialista Pero Bueno, acá parece que no Acá parece que no Acá parece que no Pero pará La pregunta es la siguiente Más allá de Inquilinos o no inquilinos Sí Vos pagás las expensas Vos tenés Sí, claro Vos tenés La parrilla Danila Y cuando Empiece a hacer Tres grados Más de calor Yo voy a empezar A romper las pelotas De manera Sistemática Con la piscina Hasta que te echen De vuelta Danila Pero pará Esto es una cosa Muy poco organizada Que es muy sencillo Es chicos Vamos a poner Se saca turno Para usar la parrilla No puede haber Más de seis personas Se deciden cosas Y se pasa adelante Que la gente ¿Sabés lo que es? La gente vaga Vaga La gente Prefiere No usar No usar Que a verte A vos Ser feliz Usando Y yo ¿Sabés cuál es Mi regla La regla de oro? Sí De mi alma Ser feliz Si yo pago Uso Uso Claro que sí Claro que sí Danila Que salgan las remeras Ya mismo Si yo pago Uso Entonces El tema ¿Sabés lo que pasa En ese edificio? ¿Qué pasa? La gente No quiere usar Y no quiere que el otro Use tampoco Pero están pagando Pero son hijos de puta Y pelotudos Danila Las dos cosas Yo conozco a esa gente Yo no quiero usar No te van a estar ahí En la pileta Me molesta el sol Y no quiero hacer asado Pero tampoco quiero Que vaya Danila Del tercero B No quiero que vaya Danila Esa gente Pero ¿Dónde te mudaste? El edificio no costa Es así El porteño Es así Absolutamente así Es lo único Que es el porteño Ni yo ni nadie Son así Ni yo ni nadie Son así No tengo ninguna duda Bueno igual Estoy a mitad de batalla Vamos a ver ¿Qué pasa? Yo hasta la voy a pelear Sí ¿Qué tenés que hacer además Danila? Así que vos mandale Con todo Porque ¿Qué vas a hacer? Hoy barnicé Hoy barnicé La maceta verde Por eso Danila Metí una buena guerra Ahí en el edificio Armá un buen quilombo Que se peleen todos Desarmá ese consejo Que haya tres inquilinos Y tres dueños Algo ¿Viste? Igual no entiendo Lo del consejo Cómo funcionan En mi edificio anterior Había un consorcio Era la gente que vive O se junta y charla ¿El consejo qué es? El consejo decide Son elegidos delegados Deben ser Delegados Que no es que se tienen Que juntar todos Son Ya fueron elegidos Por la totalidad Del edificio Y ahora ellos deciden Como un consejo De ancianos En una tribu ¿Por qué se lo ve De rosmarina? Ni la nombre Ni bueno Si bajó una vecina A darte un licuado De una raíz No lo tomes Y si tú Por favor Por favor Es un judaísmo eso Los viejos sabios Sí, los viejos sabios Fijate que Si no son De la comunidad tuya De la cole La otra situación Que podés hacer Es ya arrancar Algo que molesta Mucho a los vecinos Y que genera Mucha incomodidad Es el cartel En el ascensor No, no tengo impresora Y no pienso Hacer un cartel A mano ¿Qué impresora? Pero me pegó un tiro Antes de poner un cartel A mano ahí No, bueno Vas a tener que ir A las instalaciones De la Nacional Rock Porque en Futurock No hay impresora Ya se sabe Te vas a la Nacional Rock Maipú Ahí ya sabes Dónde queda Imprimís Necesito imprimir yo Mira Bimbo Te la llevas a Bimbo También van las dos juntas Un paseo Imprimir a la Nacional Rock Imprime Y vos ponés, Dani En el ascensor ¿Qué pongo? Ponés ¿Cuándo se va a usar La parrilla? Y yo pondría Hijos de puta Pero quizás es mucho Como una cosa No, no, es mucho Es mucho Vos arrancás con los tapones De punta La pelea Muy rápido Bueno Es más estupidita Más estupidita Y después Se va poniendo Picante, picante Hasta que después Ponés directamente Váyanse a la puta madre Que lo pongo directamente Con aerosol En el ascensor Sí, sí Como si pones Te pido Mirá Ponés un tacho con fuego En el paliera Lo último Acá no hubo problemas Porque En la puerta del edificio Alguien puso En donde Están los Los timbres De los departamentos El portero Dani Alguien puso Lo talló En una madera Puso Cuarto B Rata No, no Este edificio Está muy picante Sale muy Ese especismo En los ascensores En el mío También Con llave Está llamando Rata De alguien Que le dicen Rata Esto es en el ascensor Dani En el portero De los timbres En la puerta De entrada Del edificio Eso tiene Eso tiene que arreglar El consejo No que vos subas Con alguien Qué duro Dani Y abajo Le quiso responder El del cuarto B No, bueno Están charlando En talladas La verdad Tallando el portero Para tener conversaciones El edificio ese Es muy picante Dani ¿Cómo siguió La conversación Del cuarto C? Le puso Me imagino Tipo Michelle Pfeiffer Vos llegando Con baguettes En un edificio Todo rayado Con llaves Que se ponen Mensajes amenazadores Ay, Dani No, pero Pero la rosca esa Evidentemente Yo creo que no fue Alguien Daniela La remera Es si yo pago Uso Tranquila Daniela Entrando al edificio Con unas baguettes Y unas margaritas Y toda gente Picándose heroína Escribiendo Escribiendo En el portero ¿Cómo siguió la conversación? ¿Cómo siguió la conversación? Le puso eso Le puso tipo Hijo de puta Pero realmente Es muy difícil de leer Realmente no tenía Para nada talento En lo que es tallar La persona que le responde Daniela Vos entendés Que en ese tiempo En el que te parás A tratar de leer Te pegan un tiro Esa gente O sea Tú podés parar A leer Yo no estoy segura De que haya sido Alguien de este edificio El tema del cual Alguien Que tiene un problema Con esa persona Y el que te hizo Trachas Tiene razón Porque el de cuarto C No lo arregló No puso los morlacos Para arreglar el portero Entonces es rata Porque yo de verdad Si en el timbre de mi casa Pusieron La del primero Sarasasa Es una pelotuda Y yo lo borro Porque yo no quiero Que todos los que llegan Al edificio Lean No, es imposible Borrarlo Hay que cambiar La instalación Y lo va a tener que pagar El del cuarto C Yo lo haría Yo lo haría también Daniela Eso es lo que estoy diciendo Yo lo haría Bueno El del cuarto C Por ahí ya se mudó Y no está más ahí También puede ser Pobre la persona Que ahora vive En ese departamento Qué confusión Daniela sería Qué confusión terrible La verdad que yo Te van con esta lucha Porque ¿Sabés lo que más me molesta? No es que vos viste Muchísima gente Usando la parrilla Y decís Bueno, ¿Cuándo me tocará a mí? Ni siquiera viste a nadie Usando la parrilla O sea, nadie la está usando ¿Qué les molestaría Que vos la uses? Exactamente, vieja Vamos por todo Y todos pagando las expensas Como unas estupiditas Claro Todos pagando las expensas Y no usando La pileta está llena ya, Danis No, está vacía Eso no le hace bien A la pileta Mala decisión del consejo Eso no da ganas Eso le baja el precio Le tenés que decir A los del consejo Ya armando ahí Ya armando Quilombo Bravo Que es Chicos Yo no sé cuánto saben Ustedes de pileta Pero si la pileta está vacía Se arruina Así que fíjense Y ya ahí Los deslegitimizás ¿Entendés? Exactamente Y los haces sentir una mierda ¿Y quién te dice, Dani? Ya para enero No estás en el consejo No, porque No estoy en el consejo De ninguna manera estoy Porque los consejos Siempre son propietarios Eso se sabe Pero, Dani Si a vos te dan un sueldo ¿Lo hacés? Sí Y qué bien lo harías Qué bien lo haría Qué justa sería Qué justa que serían Y todo impreso Nada a mano Los cardeles ¿Sabés quién es presidenta De su consejo? A ver Claudia No, no Claudia es la banderada De la vida O sea, tan prodigio Dios mío, Claudia ¿Y cómo está ese edificio? ¿Bien? Perfecto Está muy bien el edificio Pero la verdad que la gente Del edificio de Claudia Está totalmente psiquiátrica No, toda la gente Está psiquiátrica No es el edificio de Claudia Es toda la gente Acá también hace poco Hubo una votación Nadie se quería postular Estábamos acéfalos En un momento Fue un momento Fue una semana difícil En el edificio Nadie quería postularse Y todos dando excusas Yo no puedo porque esto Yo no puedo porque lo otro Yo me estoy por ir No puedo hacerme cargo De este muerto Bueno Siempre aparece La que tiene que aparecer Que vos decís Era obvio que era Claudia La que tenía que hacer esto Claro ¿En tu edificio estás vos? No, para nada Fernanda que le mande un besito Que además nos trae a todos Los barbijos del CONICET Ah, qué bien Funciona todo ahí No, este El edificio mío Somos los mejores De todo el barrio No hay dudas Me tengo que cagar a piñas Me cago a piñas Son todos unos estupiditos Menos nosotros Ahora, Danila ¿Cómo vamos a hacer Para que entre Ese consejo? Matando Hay que matar a alguien Hay que matar a alguien Yo primero tendría que alguna vez Hablar con algún vecino Uy, qué pesada el timbre ese Suena el timbre ¿Qué tal? Soy la vecina nueva ¿Vos usás la parrilla a veces? Porque a mí me encantaría usarla Uy, la gente ya una bronca Además que la gente En esta época Le encanta que le hables No le da nada de miedo No, no, no Está como un día Nadie No conocen el contacto En este momento El contacto físico Es la cosa más ¿Sabés que igual A los jóvenes no les pasa? Quiero decir esto, eh La gente A ver los chiquitos que están Bueno, no van a dar Declaraciones sobre esto Pero me parece que Que los jóvenes menores de 30 No tienen ningún miedo al COVID No, re Mi sobrino está metido en la casa Tiene muchísimo miedo Ah, bueno Yo sigo en ASPO Muchísimo ¿Vos se dice en ASPO, Matu? Yo también Mental y físicamente Y claro Yo no pasé de etapa No me importa lo que hagan los demás No, bueno Pero fuiste a comer a un lugar ya Para nada Yo fui a un lugar No estoy bien, no estoy bien No estoy bien, Daniel No estoy bien Sí ¿Qué te pasa, Rosy? Tampoco Me da miedo a la vajilla Todo eso ¿Qué decir? Bueno, no Para mí Yo el tema superficie ¿Qué les pasa que no están bien? Yo no entiendo Yo estoy fumada yo Y ustedes hacen pausas largas Una pausa mínima No, no Estás en una estratosfera distinta Pero igual es un color lindo Para el programa Vos no te preocupes La verdad, Marena Realmente lo que es Cómo sabés tratar a los drogadictos Es hermoso Te agradezco tanto Porque la verdad Has hecho un programa Con una persona Totalmente hongueada Y siempre me calmás Y siempre me decís Bimbo Estás flasheando Pero Estás bien Estamos acá Claro Es eso También es lindo Aclararle a la gente Porque la gente por ahí No entiende Y cuando le decís No, se ha fumado Dice Ah, bueno Está bien Está fumada Porque también la gente Te sigue con confianza Hasta el fin del mundo La quiero mucho a la gente La verdad que hay un núcleo duro Que yo quiero muchísimo Hay gente que está siempre La quiero mucho a esa gente Pero yo nunca estoy fumada Yo soy fumada Pero me preocupa Maturrosu La verdad Porque ¿Qué ha pasado, chiquito? Contale a las tías Ah, estamos bien Lo que pasa es que Viste Noviembre es difícil Noviembre Y diciembre, papu Y diciembre No, diciembre ni hablemos Pero se trata de llegar A fin de año un poco Un poco Ah, ¿sabés qué? Ayer Mi hermana Ayer mi hermana Estuvo charlando Nada que ver, ¿eh? Pero estuvo media hora Hablando con María Pichot Qué lindo ¿Quién pudiera, eh? ¿En qué contexto, Matu? Una especie de consulta profesional Estaba haciendo sobre violencia obstétrica Y me senté a escuchar muy atentamente ¿Cómo sabe María Pichot? María Pichot sabe muchísimo No sé si A veces está escuchando el programa A veces no Sabe muchísimo Y además le gusta mucho Charlar de ese tema específicamente Charlar Le gusta charlar Pero Sí Esta mujer necesita un podcast Chicos Ya 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 Entonces Entonces vos le hablás de Imaginate que yo escucho esas cosas de violencia Usted Yo se lo produzco gratis Desde que tengo 6 años escucho eso no puedo más Pero me da mucha alegría que Llamen todos a mi madre para consultas Porque ella quiere hablar del tema Yo te la recomiendo cuando me entero Hay una embarazada nueva que quiero Que le dije La madre de Malena querida No vayas con nadie Porque nadie te va a saber Que si te dicen cualquier cosa Te mienten Hay que hacerle un podcast a María Yo me ofrezco como productora Para el año que viene María tiene que tener un podcast de violencia estética Con todos esos años de experiencia Que lo único Que lo único que tienen Es eso Es experiencia No quiere ni Ella además es una artista plástica No quiere ser famosa Ni estar en la guerra feminista Entonces es espectacular que ella tenga un podcast La verdad que sí Lo vamos a proponer Proponeselo en la cena En la cena de esta semana No, sí Y a Fede Vázquez le vamos a proponer No Fede Vázquez te va a decir que sí No Yo lo produjo Perfecto Este negocio está arreglado Está hecho esto Sí ¿Qué más ibas a contarnos, Matu? No, eso era Ah, bueno Ah, no Y lo de siempre La alegría de compartir todas las tardes con ustedes Las quiero mucho El otro día Mal Volvimos a hablar después de semanas De no hablar en privado Por el tema de la promo que está sonando Que es muy buena Ah, porque hablaba con Maru Nosotros, por si no te diste cuenta Hacemos una semana cada uno Ah, bueno Fin del misterio Y después Daniel, si necesitas un jefe de campaña Que patee el territorio con vos Timbre por timbre Todo lo que es medios Acá estoy Puesto a todos Sos mi hombre Es un chupamedia ¿Qué dices? Es un chupamedia 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 Pero ¿sabes lo que tiene Rosu? Que me puede venir bien El tamaño Mucha cara Mucha cara de judío Mucha cara de judío Sí Y alto Y es muy alto Y impone respeto el tamaño Y la gente no sabe que es buenísimo Pero A las señoras les gusta Rosu Pero para ¿Dónde? ¿Vos decís que en tu edificio Hay muchos judíos, Dani? Supongo que sí En este barrio Por eso se llama consejo, entonces Yo igual te planteo algo más macro O sea, lo mío es A ver, yo vaya por la ciudad Empezamos por un edificio Sí Después vamos por la manzana No hay eso Después comunera Comunera me gustaría muchísimo Sí, yo me compré Naciste para comunera Después legisladora, diputada Y ya, más no Con diputada estoy bien Pero a mí es un buen kiosco Ahí asesor de diputada No, pero ¿qué están diciendo? Un buen kiosco Por favor Por favor Y sí que Si hay un buen kiosco Disculpenme Es asesor de diputada Que me vengan a buscar O sea, no es por No es por minor... Nadie te lo va a discutir No, bueno Que me vengan a buscar Que me vengan a buscar Toda la gente Es re lindo el trabajo De asesora De lo que sea Asesora De lo que sea Es bárbaro Pero para eso Que tenés que saber Un poquito de algo Porque tampoco... Está bien medios Pero yo creo que Podés ir muy bien Vos, Daniel Como diputada En todas las comisiones Que tienen que ver Con sociedad Educación Salud Medio ambiente Y de su lado Ya tiene a las chicas De mala junta Que tienen miedo Por lo de la tarde Ahí tenés base Ahí tenés base Ahí tenés base Mala junta Digo yo Es mala junta Es lo mismo A mí me encanta Las chicas de mala junta Las chicas de mala junta Saltan por Dani A morir Las chicas saltan por Dani Porque tienen miedo Que las vomiten Claro Y porque si no Dani les pega Una cachetada No digas así Me quieren muchísimo Dice Me quieren muchísimo Me quieren muchísimo ¿Sabes lo que me gustaría Mucho que discutamos? El tema El tema Lux Para la campaña Ahí tendríamos Que involucrar A Vanessa Falta mucho Para eso No podemos pensar En el look De la campaña Porque va a cambiar Puede ahí Cambiaron las modas Ya cuando llegaste Pero mirá Escuchame Nosotros arrancamos Por ejemplo Este fin De sábado de la tarde Un horario bien de siesta Que a la gente Le encanta charlar Vamos con Matu Departamento por departamento Para ese evento Necesito un look Con el yocito de jean Y la remera Que estoy todo el día Para ese evento Necesito un look Te vamos a conseguir Unos muy buenos looks Todos con refes de series Todo lo que es Y porque House of Cards Ella está muy bien vestida Y no hay que pensar Vas directo a los looks Ella se busca Que se consigue El palacio de la oportunidad Y con eso se te viste Daniela Para mí Para mí una buena refe Es Mirta Tundi A ver No, no Te pido por favor Me parece que me avejenta No, no, no No, no, no La refe es esa Después viene Cristina Cuando seas más grande Ahora La refe es House of Cards Ella Punto Pero yo no puedo ir Vestida con ese look A hacer timbreo En el edificio Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? En tú Porque es muy arreglada Muy arreglada Pero no genera Que se arrepientan Que se arrepientan Que se arrepientan Que vas a hacer manzanera Vas a hacer manzanera En este barrio De hienas Y otra vez Que es pesista En este barrio De podredumbres Que no te quieren Compartir el quincho Danila Tenés que ir con un taco Que imponga respeto Con una que diga Acá Yo soy la señora Del edificio Y bueno Así ¿Qué te pensás? Que te van a dar bolas Y vas con un jogging Y una chancleta No, Danila No, no Pero tiene que estar Muy accesible El look Es que es accesible Si no lo querés De amigo Querés que te den el quincho No, tiene que estar accesible Porque enseguida Te aparece una persona De... Colores claros Con eso disimula Colores claros Pero un buen taco Mirá A mí me parece Que si hay algo Que dejó entrever La serie Nuestra serie favorita Que es el Carmel No vayas con los looks Intelectuales de sufragista No vayas con los pantalones grandes No Ni disco Ni disco Ni sufragista No, pero mucho taco Tampoco da Vimbo Porque da prostituta Es como una sandalia Taco chancho Taco chino Eso tiene mil Tiene mil de esos, Dani ¿Qué? ¿Taco chino? No tengo ese producto Plataformas tenés, Dani Plataformas tengo Y arriba se usa como un taller moderno No, ¿entendés? El look no es tipo tampoco Jessica Trossman Como cosas raras que no se entienden No, no ¿Dónde es el cuello? ¿Dónde es la manga? Tiene que ser muy pensado de esto Asusta si no Tiene que ser muy pensado de esto Y quizás Yo no sé si no meterle una cosa de Alusiva del verano Porque vos Por ejemplo Y tenés que tener estampado Que inviten esto Yo te mandaría A hacer Cografiado Como bien chiquititos Quinchitos Pardillitos Como que Un mensaje subliminal Mini Pileranjas Como que la gente Lo está viendo Pero no se da cuenta Pero en tu grupo Pasa todo tipo de mensaje De dame el quincho Dice tu ropa Dani Pero vos no lo decís Es un mensaje Es un mensaje Para el subconsciente ¿Qué? Es un mensaje Directamente PNL PNL Es un mensaje de PNL ¿Y qué pasa con la remera De Hola Daniel La que dice Yo pago uso No, la que más La que más Es como Es como Axel Rose Prendiendo fuego Una bandera argentina Que vos dices eso Y yo no sé Si no tenés que entregar Alguna masita Algún Muy bien Muy bien Algún limonchero Casquero Un limonchero El limonchero Que no se puso No, ¿sabés qué? El Belmi Que me sale bárbaro El Belmi Que te sale bárbaro No, pero Daniela Porque Yo te voy a explicar una cosa ¿Ves como no? Necesitas una mirada Goi de esto Porque vos Por querer hacer Con lo que tenés en casa Después Se da vuelta Un viejo Se intoxica Y se muere Y te echan la culpa Al Bailey Que hiciste en la bañera Vos hiciste algo envasado Con marca Ahora que Carmel Puso de moda El limonchero Te vas con un buen Limonchero Con unos vasitos Descartables Y les das Y les das a la gente Un limonchero O una buena masita Como dijo Marcela Y con eso No, el limonchero Las botellitas de vidrio Que vos compras en el once Dani Claro Compras un limonchero Grande Disculpame Yo no compré No compré nada Yo compro todo Por Mercado Libre ¿Qué te pensás que soy? No te pensás que viene La de mercado libre Entonces Compras un limonchero Grande Industrial Pero ponés Botellitas de Mercado Libre Hola ¿Qué tal? Soy Danila Hice un limonchero Casero Te lo quiero dar ¿Y la etiqueta ¿Qué pongo? ¿Le pongo una etiqueta O así solo? Sí ¿Y la etiqueta ¿Qué dice? El mundo es tener vecinos El mundo El mundo es tener vecinos Y del otro lado ¿Qué pongo? El mundo con tus vecinos Salvo el del cuarto C Que no arregló el portero Nada del lenguaje inclusivo No En una etiqueta abajo En el culo de la botella Chiquito Como cuando dice fecha de vencimiento Dice Pero el cuarto El cuarto C No arregló eso Pero en el reto Mensajes de esperanzas En el que pone Tiene que ser como que Oye Como que llegó Mary Poppins Al barrio ¿Entendés? ¿Bebitas? Sí Sí Tenemos que irnos Son las 16.42 Nos vamos con Tony Benetera ¿No? Tony Benetera Sí Absolutamente Bueno Ya venimos Pura bebé Que me eduquen Lobos Zabaladá 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 Malas también Que tiene la vida Así que te va Bárbara en la música Y de pronto Está este conflicto También Este Judicial ¿Cómo estás vos Anímicamente? ¿Cómo estás con el tema De Valeria De lo que ha salido? No Estoy perfecto La verdad La verdad que Primero Yo esperaba Hacer una entrevista Como estamos Haciendo muy bien Pero Yo te digo Simplemente Que la cosa Me parece Que Que la televisión No es el mejor lugar Para hacer descargos Me parece ¿No? Yo siempre llevé Mi carrera Solo Con mis músicos Bien tranquilo Siempre trabajamos mucho Por el interior Especialmente No aparecer en televisión No significa Que uno no está tocando Uno está siempre tocando Y está Está todo bien Está andando Naturalmente bien Acá a la esquina Hoy se separó El verdurero Con la señora De la farmacia Yo no le pregunté Nada Porque yo no conozco El verdurero Y conozco La farmacéutica Entonces Que vive la tribu Conozco los indios Y eso Es normal Son seres humanos Y todos Somos los eternos Aprendices Yo soy Un artista En construcción Yo soy Un eterno Trabajador Del Del bienestar Del corazón Que es un órgano Órgano vital Pero estamos muy enfocados Para el 3 de noviembre Que es un show Maravilloso O sea que Estamos ahí Esperando a la gente Para mí Ya está mal Que le estemos dando Entidad a Caubornes En este programa Quisiera que no Se escuche más su voz Si es posible El programa es Linchinista Hasta la muerte Hasta la muerte Y la verdad Es que darle Entidad a Caubornes Quiero que sepa Que desde acá La señora Marcela La señora Danila La señora Valeria Strauch Y la señora Virginia Que soy yo No queremos Que se escuche más La voz de Caubornes Porque dice Cosas rarísimas Que no se entienden Y confunde Y ya fue Principalmente La gente que diga Yo soy una artista De la vida No digan más eso No porque esto No puede decir Una persona Haciendo un repulgue De un raviol También No Sos cantante Y hacete cargo Si no querés decir Si no cantás tan bien No digas que sos Un artista de la vida Porque artista de la vida Es alguien que hace Un buen repulgue Vos cantás Si no sos tan bueno Decís Soy un cantante Amateur ¿Qué sientes? Y desde aquí Nuestro saludo A todos los artistas De la vida Que los queremos Muy bien cuenta En este programa Y los queremos muchísimo A reales artistas De la vida Reales Los del repulgue Bimbo Los que hacen Un buen repulgue Los que hacen Colgan Una buena mesa De té bien puesta Son esos Son personajes Que te enamoran Son el que decís Y No la tiene Grande Pero mirá Cómo hace Cómo hace El tuco ¿Entendés? Son la gente Que es artista De la vida Que te da Con gracia Te entrega El cifón Toda Que te sonríe Cuando tú subís El laburante Con una alegría Poner una buena mesa No lo hace cualquiera María Pichot María Pichot Y yo Tengo muy buena Yo tengo muy buena Cucharita Muy buen cuchillito Muy buen platito Muy buena tacita Quiero decir también ¿Eh? Bueno Bueno Invítate ¿Por qué hay que felicitarla a ella Ahora? De repente Estamos hablando Un aplauso a mí Un aplauso para Vicina No No Y la verdad es que yo estoy orgullosa De lo que pude Fui conquistando Paso a paso Mi tacita Mi cuchillo Y estoy orgullosa De mi conquista Bueno 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 Si tenés huevos ¿Qué? Ya sabés Daniela Las cucharitas Les he traído Por favor No A mí me trajiste Una espátula De plástico Para ensaladera Con un perrito Yo tengo la misma Daniel Así que te traje Lo mismo que me traje A mí A Malena Y al otro hombre Les he traído Unas buenas cucharitas Más a ver Más a ver Sí Esto no es una creencia Esto es un hecho Y vamos a preguntarles A todos ¿Cuál es la palabra Para vos Ale Ramos del año? La palabra del año Paciencia Ok Pandemia Ya hicimos este juego En otro momento Pero a nivel mundial Sí Distanciamiento COVID COVID o pandemia No te resultó ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? Algo que te defina el año Sí Ah Paciencia Ah Perdón La palabra que más usaste Ah La palabra que más usaste Yo paciencia Paciencia Enbole Ay Enbole ¿Vos? ¿Pablito? Que volan las escuelas No La palabra No una frase No Sí También COVID fue la palabra Que más usaste todo el año Bueno La palabra Sí En este caso inglesa del año Pero Sí Es la palabra Que es la palabra del mundo Lockdown ¿Qué es lockdown? ¿Qué es lockdown? Confinamiento Ah, mirá La palabra elegida por el diccionario inglés Collins Y les digo que igual a nivel mundial salió en todos los rankings Que es la palabra más utilizada porque se utilizó Esto es lo que impresiona La palabra se utilizó al 6.000% 6.000% respecto al 2019 Claro ¿Y? ¿Lo usaron? ¿Tiene lógica? 6.000% ¿Tiene lógica? Una locura Y después la otra Una locura Que apareció mucho Que apareció también La palabra Las más usas durante el aislamiento Sí Keyworker Que es trabajador esencial Que somos nosotros Trabajador esencial Perfecto Sí Así que bueno Sí La verdad No saben cómo remarle la pelotudez que llevó a la chica Esta No, bueno Pero yo a la chica Le voy a mandar desde acá un abrazo Porque cuando Porque No, porque seguro estudió periodismo No, no, no supo qué hacer con el contenido ¿Para qué estudiaste periodismo, querida? Yo no sé sumar y te hago un contenido con eso No, no, no La verdad Pero no insegurates a las personas Después te sentís mal, bimbo Mirá No, no estoy criticando a ella Digo La verdad A ella un productor le dio eso Y ella la está remando muchísimo Y la verdad Si tenés que remar eso ¿Para qué estudiaste periodismo? Porque está ahí Si hay gente que No te enojes Vos sos comediante Y podés hablar durante horas Y ser brillante Y deberías ser millonaria por eso Pero en millonaria está otra ¿Te das cuenta? No es millonaria Bueno, ahora es millonaria Pero más grande que nosotras tiene, Danía Pero digo Tenés herramientas Para darle un poco de salseo a esto No me parece que es una locura O sea, justamente Son estas las pruebas que te dan ¿Te pensás que no hay algo? Está en un noticiero Es un formato aburrido Yo no me voy a enojar con esta chica No me enojo La verdad Pero que Porque, bueno No me enojo No me enojo Pero digo No me enojo No me enojo Porque pienso Cuánta gente Podría estar ahí Haciendo lo mejor No yo No es verdad No es verdad No es verdad El género Profesional De personas Que quieren estar ahí Hacen eso ¿Entendés lo que digo? Como Es eso Es un noticiero De tele Old school Total Es eso Lo que quieren hacer Y se hace De esa manera Bien Si se hace De esa manera Vamos a continuar Entonces con las noticias Escuchamos los audios Que nos traen Desde producción Lo último Lo que estuvo pasando En los medios masivos Para enterarnos Cuáles son las noticias Hoy Siendo las 17.02 de la tarde Vamos con el último audio Por favor La verdad Que Por Facebook Pagó 24.000 pesos Por medio electrónico ¿Por qué? Tras días sin respuesta Llamó Y lo atendió Un contestador Te comiste la joda No Bien Esta es la parte Que nos da Vení, vení, vení Vení con esto Vamos con el móvil Con Anita Dale, mira, mira Sillones Locura Archivos Enlaces Acá en este lugar Cortame acá Cortame acá Cortame acá Chiquito Porque realmente Esto es tipo Furman Esto es una clase de periodismo La tenés a la otra En un medio hegemónico Que dice Qué locura Se dijo tantas veces esto Y este hombre Está No remando Haciendo Nado sincronizado En caca En la no noticia De una señora Que compró un sillón Y la estafaron Y dice Enlaces Locuras Sillones Esto es periodismo Poneme de vuelta Esa parte Acá ves un hombre Que se compromete Y que lo da todo Y que le busca la vuelta A la nada Hay una señora Que compró un sillón Por Facebook La noticia Y mirá Lo que todo Escuchá Vamos de vuelta Cuando describe el escenario Ya ves sangre Ves un escenario Angustiante Te involucra Ya estás ahí adentro Mirás el sillón tuyo Y decís Yo también necesito Pobre mujer Ponelo desde ese poquito antes Chiquito Porque esto es periodismo Llamó Y lo atendió un contestador Te comiste la joda No Bien 11 y 1 En la República Argentina Vení 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 con esto Vení con esto Ya vamos con el móvil Mirá, mirá, mirá Sillones Locura Archivos Enlaces Acá en este lugar Sillones Locura Archivos Enlaces Como otras tantas personas En las redes sociales Por Facebook De comprar un juego de living Claro El precio lo sedujo 24.000 mangos Hoy es barato en la Argentina Muy barato Y lo estafaron Lo estafaron No, no No, no Archivos Enlaces Locura Escuchamos Hola 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 La Estafaron Porque estamos Junto a Patricia Sentados En cómodos Sillones Que no son Los que ella pagó Por supuesto Desgraciadamente Para Patricia ¿No? Hay otro Mirá Esto es el equivalente A Víctor Hugo Diciendo Barrilete cósmico La poesía Que le puse Está en un slam De poesía Relatando una estafa De sillón Diciendo Locura Enlaces Archivos Sillones Que Esto lo tienen que pasar En TEA Chicos Esto es Esto es Con nada Dame Sensaciones La verdad Es que vos Aniquilaste A una Periodista Aniqui Becker Aniqui Becker Y subiste A un periodista Que también Más o menos Entonces la verdad Bimbo No se te puede Bancar en ninguna Porque Es que no es Esa es la técnica De cómo le imprimen Pasión Y entretenimiento A la nada La señora Pará La señora pagó 700 mil pesos Un sillón No No pagó 24 mil pesos Ella también es pelotuda Sabés que los sillones ¿Qué te van a dar? Un asiento Para un loro Por 24 4 mil pesos O sea Y un asiento Para loros No 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 Chicas Igual no estamos O sea Vamos a Pero no me metió Misterio Vamos a armar el debate Estamos Estamos debatiendo El modo En que estas personas Los conductores Llevan adelante Un contenido La señora compró Es otra discusión Sí Es otra discusión Es otra discusión Yo creo Yo creo Que el muchacho De crónica Tenía mucho más recursos Para jugar Primero Tenía muy buenas cortinas Que eso levanta Cualquier contenido Sí Él no las escucha Eso está en piso No Él está en piso No estamos viendo Si él es el que está En el móvil Es el que está En el piso Como sea Él presenta al otro Ñato Tiene un O sea Hay un otro ser humano Que le hace el juegue Hay un jueguito Ahí No, no, no Hubo Hubo un Hubo un Encanto Chicas No se puede Le imprimió a la nada Algo Así que bueno ¿Qué quieren? Mis respetos Este señor periodista Y continuamos Ese fue el último audio Entonces En Furia Bebé Ese fue el último audio Me confirma producción Sí Sí, ese fue el último audio Vamos a escuchar Una tanda Y volvemos con más Recuerden que hoy tenemos A Furman Con todo lo que es Saber de música Así que siendo las 17.07 Seguimos con más Furia Bebé Con Marcela Y Daniela Bien, es el momento De los mensajes ¿No? Sí Acá la gente pide Marina Que no comas al aire No, eso es imposible Pido disculpas Pero estaba comiendo Un alfajor dulce de leche Increíble Qué bien Encontré un dulce de leche Increíble Chicas Pero no lo puedo Recomendar Porque Es caro Y quisiera hacer Una campaña Como De gente Pidiéndole a la marca Como Chicos Tienen un buen dulce de leche Bájenle el precio Así la gente Se da cuenta Que puede dejar De comer el de vaca Pero no me van a hacer caso ¿Entendés? Pero tengo ¿Les parece que es una campaña Que la gente me siga? ¿Cómo es la campaña? No entendí Ah, para que la marca No, no lo veo Que todos arroblemos a la marca Y le decimos Si bajan el precio Lo compramos Y lo probamos Pero es muy caro Están locos Y yo no me lo voy a volver A comprar Me lo compré Porque Y lo tenía que probar Porque es parte De mi trabajo Como vegana Pero Y quisiera Mandárselos de regalo Pero la verdad Es carísimo Es un raro cumpleaños Casi Me da bronca Cuando pasa ¿Cuánta plata? Sí, más de 500 pesos Cuesta un frasquito chiquitito No, no No se puede pagar No se puede pagar ¿Entendés? No, no se puede Pero guay Escribe En otro orden de cosas Escribe en grudo Que dice Cuando las oigo comer Me da que estoy merendando Con ustedes Así que Hay un público Que quiere que comas Otro público que no Malena Así que Resuelve vos lo que vos quieras Estás merendando Con nosotras Eso sí Ustedes tienen que entender Que todo lo que agradecen De que les salvamos De que pasaron Esto es Seima, amiga De este lado Nos hubiéramos dejado Crecer bigotes largos Y Tristezas Nada más Pero muy largos No unos bigotitos lindos Sino como Barbas y uñas largas Y desidia Escribe llorando Asustado Dice Me robaron Mientras las escuchaba En la calle Mándeme un beso Papito Decí tus datos A ver si alguien En cuenta tu billetera Decía algo Mirá Es parte de vivir En este mundo ¿No? Como tiene consecuencias Colaterales La injusticia Y la desigualdad ¿Qué más karma Cuando pasan estas cosas? ¿Qué podés hacer? No se llora sobre Agua derramada Ya está Ya pasó No te han hecho nada Sigue adelante Escribe Ollenta Vieja come masa Sin tag Dice Bimbo Sos una diosa Te quiero mucho Gracias por estos mensajes Muy noventas Me encanta Que me digan diosa Como se usaba antes Mi cerebro Entiende diosa Pienso en Paula Colombini Pienso Abra del Bianco Abra del Bianco Me siento diosa Diosa de ese tipo Cuando lo dicen Gracias amiga Un beso a todas las modelos Que estuvieron en Super M Un reality Que yo vi muchísimo La verdad Sí Bueno También Sí Desarrollaron muchos Trastornos alimenticios Las televidentes Pero Bueno Parece que era divertido Era muy bueno El reality Escribe Camello Dice Sí Bimbo Re Que sean precios accesibles Para que todos Cambien su alimentación Pero bueno Habría que ver los costos Todo ese tema Sí No ya sé Hay un montón de cuentas Que se hacen Sus dulces de leche De avena O de maní Que están espectaculares Pero realmente Este me pareció muy bueno Y dije Qué bronca Qué bronca No poder mostrarlo Mostrárselo a la gente Porque decís No Es algo que yo Me lo compré una vez Como cuando me compré Una papaya en el año ¿Entendés? Uno en el año No puede ser Que el dulce de leche Sea uno en el año Cuando el Especista Es tan accesible Me dio una bronca Pero pensé Si empezamos a hacer tendencia Robando a la marca Si tiene cuenta En Instagram Por favor De verdad tienen un gran producto Que puede sacar a mucha gente De dulce de leche animal Le pueden bajar el precio Por dos días Aunque sea Para que lo compre La gente lo pruebe Pero esta inocencia Estás desde ayer Pidiéndole a los productores Que contraten actrices Sin trabajo Al dulce de leche Baja el precio Pero ¿Qué te pasa? ¿Cómo podés llamar? ¿Cómo podés ponerle el título? Para que yo entienda Lo que me pasa Vos como guionista ¿Qué es? ¿Inocencia? Pero inocencia Capitalista De buen porro Inocencia de buen porro Son lógicas De persona drogada Que estás teniendo De drogada de porro ¿Por qué no podemos ser Todos amigos? Es medio lógica El campamento también Claro Sí, sí, sí Es la misma Así me pega la marihuana Cuando la digo Sí, sí, sí Porque comí chocolate Y me pega Es como ¿Para qué sirve la plata? ¿Para qué estamos En este mundo? Quiero casas redondas Que bajen el precio De un secreto Todo Como parte De un mundo hermoso Alina Tenete tu clínica Para gente drogada ¿No? Porque Sabés tratarnos tan bien Explicar bien Lo que nos pasa O sea Son mejor que la mayoría De los médicos Que hablan de drogas En la televisión Yo me ubico Yo digo Estoy bien Yo si yo alguna vez Me llego a pegar Un viaje acá Malo Yo te voy a llamar A vos Te aviso Llámame Llámame A su si no Porque seguro Está cogiendo y tarda Porque ya me hizo La otra vez Me cagué encima Toda la habitación Y bueno Vos sos una mujer Que resuelve Como la ves Que me viste Muy angustiada Y no te importó Mandarme una medicación Vencida Dije Le va a funcionar Como placebo Yo le mando Este clon A vencido Porque esto Solo que le llegue De parte mía Con un buen papel De carta De buena calidad Comprado en el exterior A ella Pero obvio Porque ya sabés Que si Sabés que Del otro lado Hay alguien Que manda algo Entendés Como Claro Hay alguien Ahí queriéndote Que hay alguien Que resuelve algo No importa Si el coso Está vencido ¿Qué importa? Terapéuticamente Funciona Yo si acá Me pego un viajazo Sola Que me como Un poco más De chocolate Me como un poco Más de hongo Yo la voy a llamar A Malena Después Malena Llama a Susi Para hacer el relevo Pero Malena resuelve rápido Y te dice Bimbo Lo que tenés Es esto Y esto Y esto Porque además El problema Es que si el dulce De leche Se está vendiendo Si hay demanda La gente No hay demanda Nadie lo va a comprar Yo lo compré Pero Alguien lo está comprando Porque si no Bajan el precio Sobre todo Porque es una marca Que tiene la leche A buen precio A comparado a los otros Pero No se van a A basar En tus pedidos Eso es lo que quiero decir Se van a basar En lo que les conviene No, pero si nos juntamos Todos Y hacemos un buen hashtag Yo pienso que van a bajar El precio O que liberen la fórmula No se le salió muy bien No, que liberen la fórmula Es un loco Si ellas tienen una buena información ¿Por qué no la comparten? Eso es de malo Eso pasa de malo Es como que Cuando estás en este estado Y es este porro específico Que estás fumando hoy O en estos días En estos días me parece Que es Vos ves muy claro Cómo las cosas Pueden estar bien Y te parece muy fácil Es muy fácil Basta de malos ya Es muy fácil No lo pueden hacer No lo quieren hacer ¿Por qué no lo hacen? No lo quieren hacer Porque piensan Bimbo Piensan que nos están viendo De otro planeta Porque la verdad Que entre la gente Del otro planeta Y de este No podemos llegar A ninguno No hacemos uno Male No hacemos uno Liberen la fórmula Si no nos ven De otro planeta Liberen la fórmula Que vengan ya Los del otro planeta Porque no estamos Podiendo lograr Se cayó como tres veces La vida Ya esa cadena De titanio Hay que cambiarla de nuevo Completamente caída Ay Dios Tenés razón Realmente quiero que tengas Tu granja Para comprensión De drogadictos Porque no es que Nos queremos rehabilitar Es que alguien Entiende el flash No porque El problema es que El problema es que Vos estás fumada sola Entonces nosotras Nos damos cuenta Si vos Si estábamos todos fumados Estas cosas pasan Como si nada Estas conversaciones No Y es un hallazgo Es un hallazgo Es verdad Boluda Es eso Ahí arrancan el movimiento En Twitter Liberen en la fórmula Bajen el precio Y por ahí arrancábamos Si estábamos todas En la misma La verdad Es la verdad Sí Y sí Absolutamente Hay más mensajes Hay muchos mensajes De ja 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 Por ejemplo Yenta pone ja 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 Chicas las amo Yulipop Dice Ay chicas me dan la vida Y mando corazones Estallada pone Las amo Y acá Pijábamos Aporta información Lo que pasa es que el dulce de leche vegano Sí Es que es muy caro Sí Porque seguro usa avellanas Y las avellanas están carísimas Es de almendras Es de almendras Pero la verdad Me rompió el corazón Hacía mucho Que no encontré Que no encontré Sí porque siempre encuentro productos Que digo yo Esto está más o menos Al precio de otras cosas De lo hecho Lo otro es la sapiencia De un hacerse Por eso me rompió el corazón No esperaba de esta marca Ese precio Y que fuera tan bueno ¿Entendés? Fue como Dije ¿Por qué sale tan caro? Tengo que saberlo Tengo que enterarme Una vez Como cuando me compré la papaya No Es por el tema del capitalismo La plusvalía Por eso ponen los precios Por eso La oferta y la demanda Esto es lo que yo Igual también quiero decir Que Vos tenés que ir a una buena clase Con Kicillof De Economía 2 No me refriegues tus estudios Lo que digo es que también Está bueno No Qué bueno Creo que uno necesita tanto O sea Sí, sí Yo vivía en el Caribe Siento que tendría otro vínculo Con las frutas Pero si yo Tengo Una papaya Por año Tampoco es que soy una pobre persona Estoy agradecida a la vida Me comí una papaya En el año Y compré Un gran dulce de leche En el año Bueno Hay gente que comió tierra Ahora yo estoy agradecida Quiero que sepan Sí Eso queda claro Vir Queda claro Vir Vir Escribe Escribió Yenta Dicen Me caí con Danil Qué viejas hijas de puta Escribe Me hicieron escupir el mate Tres veces Las amo Profe de inglés Cuando escupen Liberen la forma Que basura que sepan bien ¿Cómo vas a decir eso? Es que fue el tono llorique Como ¿Por qué no lo hacen? Pero que liberen la forma La forma Es que les juro Me duró además Un día y medio El dulce de leche Todavía tengo un poco Le estoy guardando al hombre Pero les quisiera mandar a todos Para que prueben Y no puedo Porque se te va a dar sueldo En dos dulces de leche ¿Mil pesos? Arriba de 500 pesos Claro Bueno ¿Y cuántos gramos? Nada El frasquito chiquito Como el de los yogures Ah El frasquito chiquito Como el de los yogures Ponele Pero yo siento Que si muchos Le decimos a la marca Queremos Mucha gente Espesita Le dice No soy vegano Pero tengo No tengo dulce de leche Por favor Pueden bajar Un precio Queremos Probarla Comprarla Y ser clientes Fieles Le hacen bien Al mundo Y yo soy Su embajadora De este dulce de leche Me pongo dos trenzas Y un vestido de gaucha Y soy la cara Del dulce de leche Y digo Hay otro país Hay otro campo Hay otro dulce de leche Vos sabés que sí Y ya Fórmula liberada Decís Fórmula liberada Acá tenés la receta Pero si no Lo podés comprar En nuestra página Y la gente Lo va a comprar No lo van a comprar 200 pesos Te pido que lo dejes Que ya es un dulce de leche Carísimo Pero lo valdría Porque es de almendras La verdad ¿Por qué no se puede hablar Con esta marca? Mirá Si yo fuera Andy Cusnesoff Esto llegaría a los oídos De esa gente Pero como soy una gorda loca Con Marcela Y Vanessa Y Vanina Y Vanina Y Vanina Somos Valeria Yo soy Valeria No Vos no soy Valeria Virginia Marcela Vanina Marcela Y Daniela Bueno Ya cualquier cosa Chicas Nos tenemos que ir ¿A dónde? A la cara A la cara A la cara Vamos Furia Furia En mi lenguaje Estoy puteando Viene Viene jueves Y aquí estamos Con Furman Hola chiquis ¿Qué haces Malé? ¿Cómo andás? Muy bien Tomando un té de boldo ¿En serio? Para la panza Y me tomé unas Me comí unas papas fritas Y bueno La papas fritas mata No, no está bien Che, quiero Ya que está Bimbo ahí Me contás un poco Como no estuve al tanto De lo que pasó Pero sé que se legalizó El autocultivo ¿Puede ser? Llegué retardo No se legalizó Sino que se reglamentó Este El autocultivo Que bueno Sigue teniendo Siendo medicinal Digamos Ah, ok Con receta Tipo Tenés que demostrar eso Hay que anotarse Este Y sí Todavía falta más Digamos O sea Pero es un gran avance O sea Ya está permitido Que se pueda cultivar Para un uso medicinal Que abarca un montón De cosas Este Hay que registrarse Y tal Al margen Hay una encuesta Que se está haciendo De usuarios De la organización seca Pero bueno Sí Falta en lo penal Que cambien las cosas Pero Claro Sí Es para festejar Porque no se va De 0 a 100 Así que es un intercambio Que está Buenísimo Bien O sea No me pongo a plantar Ya así Digamos Impunemente Impunemente no Pero Pero sí Puedes ir averiguando Quizás tenés alguna Dolencia Que no sabés Que Que pueda Ayudar Que puede ser recetada Y listo Claro Me duele la rodilla Fin Y vas investigando Y podés cultivar Como No sé Hay que Cierto número de plantas O cultivar con gente Se abren un par de espectros Y también Se va a vender aceite Se va a dispensar Bueno aceite Este En los Las farmacias Excelente Pero bueno Recién acaba de suceder Ahora hay que Estar atentes Eso está buenísimo Porque le podés pedir A cualquier médico Que te recete Y podés ir a comprar aceite Eso seguramente se pueda Eso sí se va a poder Y la verdad es que Entre todas estas circunstancias Pandémicas Creo que cualquier persona Que no pueda dormir Diga En vez de darme una pastela Quiero probar Cómo me va con esto Totalmente Así que Bueno es momento De compartir la data De si conocen médicos Que trabajen Que sepan de cannabis Si conocen terapeutas Con los que hayan estado Haciendo tratamientos Y que Con los que pudieron hablar De cannabis Sin que los haya Dicho cualquier cosa Si toda la data Que tengamos De gente Que nos podemos pasar De estos cultivadores Ayudan Acá Estas semillas Acá hay gente Que hace semillas Acá Bueno Pasarse la data Para que la información Circule Porque somos un montón Y se podría Y se Se movió mucho El avispero Pero somos tantos Que se puede Se puede más Si Si se organiza Un toque la cosa De una Si Si Muy bien Gracias bien por las noticias Bueno gracias por esta columna Entonces nos vemos la próxima Columna Adentro de la columna Si hay notas Que se hicieron Durante el día En En Futu Donde hablan Este protagonista Más directo Yo les resumí así Nomás Está bien Si si Pero tenía esas dudas Perfecto Vamos a la música Antes que nada Quiero agradecerles A todos los espectadores Que el día de ayer Vinieron a la primera clase De discurso Chicas Tuvo más de 400 personas Un escándalo Un escándalo absoluto Basta de malo ya Basta de malo ya Un teatro lleno Un teatro lleno Muy feliz La gente chocha Pero además O sea Me sorprendió A mí mismo La superproducción Que hicimos con Futu Realmente Quiero celebrar La participación De Magu De Fede Y de Lauti Que La rompieron La verdad La cortina Que te pusieron Es perfecta Me encanta Un aplauso Para Magu Lauti Bravo Bravo De producción Salieron bien Todas las cuestiones De las pantallas Todo lo técnico Todo lo técnico salió bien Y me emociono Me emociono Es lindo que llores No, no Solo con Forrest Gump Haga llorar al músico Sí, difícil Conmigo es muy difícil Esa tarea Pero No, ¿qué les iba a decir? Ah, sí Estuvo increíble Partimos pantalla Dos cámaras Video Picture in picture No, muy fuerte No, no, no Fuertísimo No saben lo que Así que Y lo disfrutamos mucho Ya se armó un grupo De Whatsapp De la gente que vino Claro Era cantado Era cantado No, no, no Ahora se empezaron a coger Entre ellos Sí, Magu me decía Se van a chamullar Qué sé yo No sé qué Así pasó con nosotros Yo dije No, no ¿Qué va a pasar? Si yo soy Viste, como soy yo Digo Estoy hablando de esto Re seriamente A los dos minutos Estaban todos ya En un grupo de Whatsapp Y claro, lógico ¿Y vos ves a la gente? No veo a la gente No Veo los comentarios Más tarde Los que me pasan Es un programa de tele Es un programa de tele Es broadcasting Sí Pero además es muy divertido Porque tenía instrumentos De todos lados Toqué la guitarra El bajo El piano La cosa Tenía todo Todo Un show Sí, es como un show Y además que Como estar en un living Divirtiéndome Lo cual es Estás Como nosotras Que tenemos esta Actividad Desde muy pequeñas Que es bailar en bombacha En el living Pero Vos Para 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 ¿Cómo que? Todas las chicas Todas las chicas Y maricas Del mundo Bailan Bien Damos Dimos nuestros mejores shows En bombacha En living sin habitaciones, contra paredes o sí Wimbledon a veces medias blancas, altas que son botas riesgo de muerte por hacerlo en chancleta o el piso resilustrado quizás sin bombacha quizás sin corpiño no, 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 disculpá, pero no yo sin bombacha ya no bailaba disculpame que te diga yo sin bombacha tampoco bailaba pero hacía mucho playback sin bombacha porque jugaba que el plano era más corto claro, no hacía falta no hacía falta hacía un primer plano, hacía como más trabajo tipo Alejandro y Alejandro Catalán bueno, cara la cara, un saludo Alejandro Catalán ya que estamos bueno esa es la lógica, sí, como un living yo no bailaba, pero sí pero hacías tus shows sí, no sé si tanto show, pero sí, tocaba tocaba para divertirme bien no sé si pensaba que había mucha gente claro, te olvidás medio gran hermano también en el curso yo veía pero audiencias y encendedores y Wimbledon estadio estadio Super Bowl después me di cuenta que no existía nada parecido a ese tipo de shows más que el Super Bowl era a nivel Super Bowl antes de ver el Super Bowl igual recordemos que Furman sí tenía gente mirándolo entonces es diferente la experiencia es cierto es bajo boceurismo sí, sí, sí pero a veces es raro como docente o como lo que sea dirigirse a una cámara ¿no es cierto? durante dos horas sin interacción prácticamente pero bueno como estás con los instrumentos yo interactúo estoy como acá ¿viste? no sé me divierto con esto y les cuento cosas como ustedes que tampoco las veo en realidad pero bueno por lo menos charlamos nos sentimos Furman sí, nos sentimos nos sentimos bueno así que nada re contento por eso la verdad que estuvo re bien y continúa ¿cuándo es el próximo curso? y continúa todos los miércoles quedan cuatro miércoles sí perfecto es una cantidad de información tremenda la que estamos dando fuera de totalmente de todo registro audiovisual existente existente educativo musical bien nunca visto perfecto me encanta a mí mismo me sorprende perfecto